Oh, mis huecos Esperate, esperate, tío Ya está, ya está Espera que te grabo Hostia Hostia Ya te digo Ay, mierda Ya te digo Joder 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 Bueno Vamos a ver si alguna instala más Espera que bloqueo esto un momento Vale, ya estoy casi abajo, eh Joder ¿Ya está casi abajo? Sí, son seis metros, recordadlo ¿No eran nueve? No, sí, seis, nueve, sí, muy poco Voy, eh O sea, aquí entra de uno en uno, ¿no? No Hombre, si es así que hacemos ahí los tres abajo, eh Pero habrá Habrá más hueco Bueno, muy bien, eh Bueno, esto se ha perdido ya, eh ¡Oh, qué bonito! ¡Hostia! ¡Saca topos! ¡Hala, nene! Es este, es este ¡Hala, qué sala, tío! ¡Hala! ¡No, no, no, no!